Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilia Costa, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de entrevistar una vez más a un amigo de la casa como lo es don Manuel Hernández González, profesor catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna en España. Ha sido profesor invitado y becario postdoctoral de la Universidad Job Hopkins de Baltimore, Estados Unidos y ha publicado más de 60 libros, 10 de ellos en América, más de 50 ediciones con estudios críticos y más de 100 artículos. Es miembro de las Academias de la Historia de Canarias, Cuba, Venezuela y República Dominicana y ha ganado 6 premios de investigación histórica. Y el día de hoy estaremos hablando sobre su libro La América Española, 1763-1898, Cultura y Vida Cotidiana. Un libro estructurado en dos grandes bloques donde ofrece una panorámica de la evolución cultural y de la vida cotidiana en la América Española durante la época ilustrada y posteriormente en el Caribe Español hasta 1898, porque hay que decirlo, la historia no solo son los personajes famosos e importantes, sino también aquellas personas normales y comunes que hicieron vida en la época virrinal o provincial. Así que sin más, bienvenido una vez más a su casa, don Manuel, a Venezuela Provincial. Hola, buenas, bueno, el libro fue un libro que ya lleva 24 años, fue publicado en 2000 y es un libro conjunto entre el Catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna, Manuel de Paz y yo. Es un proyecto de la Editorial Síntesis de Madrid, que fue una colección general de Historia de América, de la América Española concretamente, y que de la Editorial Síntesis, de hecho, pues se han hecho varias ediciones y creo que en este momento está agotado, no lo sé, porque también hay una edición digital y todo ese tipo de cosas. En la casa, en la casa el libro todavía está disponible. Está todavía, quedan, ellos hacen ediciones, pero como muchas veces uno no sabe, pero sé que se han hecho varias ediciones y todo lo demás. Y entonces el libro, el sistema de esta colección de Historia de América Española se divide por periodos, el periodo de la Ilustración y después la parte que quedó, las tres únicas territorios que quedaron en España, que Cuba, Puerto Rico y Filipinas, después de la Independencia. Entonces se dividen esas dos partes, una visión de la América Española hasta el momento de la Independencia y después de los únicos territorios que quedaron de España en el siglo XIX. Y esta parte es cultura y vida cotidiana. Los demás se tratan de economía, de demografía, de población, de estructura política, etc. Y esta parte es exclusivamente la que hicimos Manuel de Paz y yo, cultura y vida cotidiana. Con esas dos partes, la parte, digamos, de la América Española en su conjunto hasta las Independencias y después de la parte de Cuba y Puerto Rico hasta el 98. Por eso empieza, curiosamente, la edición que dio la colección es 1763, básicamente por la toma de La Habana. Yo no veo otra explicación de por qué se cogió el año 1763 y no otro año. Pero esa fue la decisión que tomó esta colección que dirigí de la editorial Síntesis. Es importante este libro porque, como he dicho al principio, la historia la hacen más que todas las personas de a pie, la gente común, y muchas veces se suelen olvidar. Háblenos un poco de esta estructura del libro, que son dos bloques como has citado, y qué podemos conseguirnos en él. Como usted bien dice, la primera parte se habla más que todo de la época virreinal. Bien, la primera parte se trata, como dice el libro, Cultura y Vida Cotidiana en la América Española antes de las Independencias. Entonces, la cultura trata todas las grandes reformas que se dan en el siglo XVIII, las reformas borbónicas, pero afectando a la cultura. No nos metemos en la economía ni en la estructura política, sino en la cultura. ¿Cuáles son? Pues las grandes expediciones científicas de la época, explicamos las de la época de Carlos III, las épocas de Carlos IV, las grandes reformas en las instituciones culturales, que fue muy importante, sobre todo en México, el Tribunal de Minería, las academias, la creación del jardín botánico. El problema de las universidades, los intentos de reforma, las universidades se quedaron como las instituciones más anquilosadas. De hecho, los seminarios, por ejemplo, tuvieron más reformas hacia la introducción de las artes, de las cuestiones prácticas, del experimentalismo y tal, que las universidades. Aunque en las universidades hubo sectores que apoyaron las reformas de carácter ilustrado. Después, la segunda parte se trata también a la aparición de un gran periodismo en la época, ligado también a sociedades económicas. Hubo sociedades económicas en algunos países, en otros no, eso no fue general. Es el caso, por ejemplo, curiosamente, de Guatemala, que tuvo una sociedad económica, que tuvo un periódico que fue, del cual hemos estudiado después, curiosamente, los años, y estamos haciendo un libro sobre el personaje que lo dirigió, Simón Bergaño, que también publicó muchos periódicos en Cuba. La Gaceta Guatemala fue uno de los grandes periódicos de la primera década del siglo XIX, pero que ya existió, curiosamente, antes. Es llamativo, por ejemplo, que en Venezuela, el primer periódico, La Gaceta de Caracas, de 1808, pero es que ya, desde el siglo XVIII, bien, al principio del siglo XVIII, en Guatemala, que es un país mucho más pobre que Venezuela, sin embargo, tuvo prensa, y tuvo una prensa muy importante, pero sin duda alguna, los grandes promotores de la prensa, fueron sobre todo, Colombia, con el papel periódico, donde estuvo también, curiosamente, un cubano, Manuel del Socorro, un natural de Bayamo, y en México, sobre todo, en México tuvo una prensa interesantísima, la Gaceta de México, la Gaceta de Nueva España, muchos periódicos de carácter científico, el diario de México, que dirigió un famoso dominicano, Jacobo, que había sido auditor de la audiencia, también en Guatemala, Jacobo Villaurrutia, el periódico muy importante, de la Sociedad Económica de Amigos del País, de Lima, que es el Mercurio Político, un periódico interesantísimo, o sea que hubo un gran movimiento de prensa, y también en Cuba, en Cuba ya se crea el papel periódico, en 1790, y empieza una época de expansión, curiosamente, los dos periodos liberales en Cuba, Cuba tiene más, sobre todo La Habana, tiene más periódicos que incluso Madrid, tanto en el periodo de 1810 a 1814, como en el periodo de 1820 al 1823, un gran movimiento, ligado también a una gran sociedad económica, que hace memoria, que hace informe, que hace trabajos de renovación, etcétera, y en menor medida, Puerto Rico tuvo una sociedad económica, pero en Puerto Rico, nunca se puede comparar el nivel de desarrollo, de Puerto Rico con el de Cuba, pero tuvo también su periódico, su sociedad económica, etcétera, curiosamente Venezuela, que era el país, donde va a desarrollarse el proceso de emancipación, ya desde 1810, con la Junta Suprema, sin embargo, la prensa, la prensa aparece casi con la independencia, casi, y no hay tampoco de imprenta, porque tampoco hay imprenta, pero sin embargo, de hecho, que las ideas ilustradas se desarrollaran, en la Universidad de Caracas, donde la medicina va a ser, uno de los grandes portavoces, de ese desarrollo, y de hecho, creo que la imprenta, apareció primero en la isla de Trinidad, que pertenecía a la Capitanía General de Venezuela, que en la ciudad de Caracas, sí, 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 pero claro, esa dura poco, porque todos sabemos, que en 1797, Trinidad, pasa a ser inglesa, hasta nuestros días, bueno, se independizó después, pero se convirtió ya en una colonia inglesa, desde 1797, y eso por una parte, el tema de la cultura, y la otra de las partes, que analizamos, es la vida cotidiana, y ahí analizamos, todos los aspectos, de los casamientos, de la política matrimonial, de los problemas, por ejemplo, de vigamia que existían, de los emigrantes, pero también en el mundo, por ejemplo, en México, las mujeres que emigraban al mundo de la capital, las mujeres indígenas, y que tenían dobles matrimonios, estudiamos el papel de instituciones fundamentales, como es la creencia, la religiosidad, el papel fundamental que ocupan, por ejemplo, las cofradías, que ocupa, por ejemplo, también el tema del compadrazgo, que es fundamental, porque no solo es el padrino espiritual, y el padrino temporal, y los vínculos que establecen estos dos, tanto en el matrimonio, como en el nacimiento, o sea, el bautismo, sino también entre sí, el compadre, o sea, el padre espiritual con el padre temporal, y el ahijado espiritual, y el ahijado temporal, analizamos todos esos aspectos de la vida cotidiana, los cambios que se dan con las instituciones, por ejemplo, de la pragmática sanción de 1778, que intenta restaurar la autocracia paterna, o sea, que los padres decidan el futuro de sus hijos, porque una cosa que tenemos que tener clara, es que nunca hubo una prohibición de matrimonios interraciales, en la corona española, hasta un nefasto, que solo afectó básicamente a Cuba, y a Puerto Rico, que es la pragmática de 1803, que es la que sí prohíbe, por parte del Estado, los matrimonios, en este caso, entre personas de color y blancos, pero solo se dio en 1803, pero en las épocas anteriores, en Cuba, en Cuba, en Cuba, porque ya, obviamente, ya viene la independencia, y eso ya no se aplicó, en el resto, digamos, del continente, pero la pragmática, lo que decía, era que, que no solo se aplicó, en el caso de América, sino en toda, en toda la monarquía española, lo que pasa, es que en América, se centró en el tema, de los matrimonios, interraciales, pero lo que, la pragmática de 1776, lo que decía, era que los padres, podían negarse, a casar sus hijos, si consideraban, que eran matrimonios, desiguales, y desiguales, en el caso americano, es, si eran, y empezó a discutirse, que era lo que era un blanco, y que en una sociedad, absolutamente mestizada, como la, por ejemplo, la venezolana, quien es blanco, y quien es mulato, quien es pardo, eso creó, toda una serie, de tensiones sociales, etcétera, y todas esas cosas, se analizaron, y en el caso de Cuba, evidentemente, hay que tener en cuenta, que desde 1789, Cuba va a conocer, la trata masiva, una cosa, que nunca se conoció, en toda, en el imperio español, pero si lo va a tener Cuba, que es la introducción, masiva de esclavos, en su gran mayoría, jóvenes, y varones, y lo que, y digamos, la apuesta, que se da en aquellos momentos, por una economía, plantación azucarera, en la isla, entonces, eso va a dar cambios, importantes, en la vida cotidiana, porque en el tema, de la esclavitud, por ejemplo, los barracones, es por eso, este tema también, que en 1803, se habla real pragmática, de prohibir los, sí, sí, hay un intento, de digamos, de que el mulato, se convierte, en un peligro social, de hecho, por eso, es la famosa conspiración, de la calera, de 1841, etcétera, entonces, hay un intento, y los conflictos, que tiene, por ejemplo, el obispo, el obispo, de San Antonio María Eclerez, como obispo Santiago de Cuba, cuando, se encontraba, con un montón, de blancos pobres, que vivían, amancebados, con, con mulatas, y tenían un montón de hijos, pero que no, el estado, les impedía casarse, él los casó, y tuvo un conflicto, gravísimo, con el estado, en ese momento, de hecho, tantos así, que los expulsaron de Cuba, los expulsaron de Cuba, y los destituyeron, como arzobispo de Santiago de Cuba, que era la parte, saben ustedes, que desde 1788, se crea el obispado de La Habana, y la isla, se divide en dos obispados, porque hasta entonces, solo era, un único obispado, el de Santiago de Cuba, pues, se analizan, todos los factores, de la vida cotidiana. Qué bueno que saca a colación, este tema, porque vemos en el libro, que hay texto, una selección de texto, y una de las selecciones de texto, es la visita pastoral, a Guanare, por el obispo Marti, ¿no? Pero hablando del obispo Marti, don Manuel, él habla de diversos casos, en su visita pastoral, por la provincia de Venezuela, donde quieren aplicar, la real pragmática, por diferencia, de razas, y él, no lo acepta, inclusive manda, a meter preso, a la persona que se niega, a contraer matrimonio, en el caso, con una mulata, a la cual, ha, digamos, roto su pureza, por llamarlo, de alguna manera, y se niega a casarse con ella, ¿no? Sí, claro, porque eran los padres, que, los que, pero también habla, por ejemplo, los cantines, la visita esta, que Marti fue el último obispo, que cubrió, todo lo que es el occidente, y el centro de Venezuela, porque el oriente, dependió de, de, dependió de, de Puerto Rico, hasta que se crea, en 1803, la diócesis de Guayana, y, y se crea también, al mismo tiempo, la diócesis de Mérida, con lo cual, la región, digamos, Andina y Maracabio, pasó a la jurisdicción, de la diócesis de Mérida, y él, pero él, sin embargo, recorrió todo el territorio, de la llamada diócesis de Venezuela, salvo el oriente, que como hemos dicho, dependía de Puerto Rico, y, y él analizaba también, la cantidad de, de bigamia que había, de los canarios, sobre todo, él decía que cada vez, que se encontraba en el mundo rural, en el mundo rural, eh, venezolano, se encontraba un montón de, de canarios, cazados, y muchas veces decía, este estaba cazado, eh, en su tierra natal, y aquí, pues, para, para promocionarse socialmente, se contribuía, se casó de nuevo, con lo cual, era bigamia, evidentemente, y él lo analiza, eh, otra cosa interesante, de eso, de la pragmática, que tú señalas, yo he podido consultar, eh, gracias a los mormones, que tienen la, en Family Church, todos los libros, eh, que se conservan, eh, parroquia, los libros sacramentales, que se conservan, y, eh, en la cosa, en el sitio de los llanos, me llamó muchísimo la atención, como, sistemáticamente, en el mundo rural, en los pueblos de indios, que ya eran realmente, pueblos de mestizos, en buena medida, eh, había un montón de matrimonios, de personas blancas, con, eh, se incumplía la pragmática, sistemática, o sea, que, la pragmática, básicamente, se va a convertir, en un problema, de choque social, eh, ¿por qué? porque, ahí pongo un texto, precisamente, de De Ponce, como, eh, los problemas que originó socialmente, porque, claro, toda aquella persona que quería ascender socialmente, quería blanquearse, y eso, hasta entonces no era problema, porque hasta entonces la gente se casaba, yo, yo publico ahí, la, un trabajo interesantísimo, una de la selección, una de la selección de textos en el libro, son los matrimonios interraciales de Venezuela, según De Ponce, sí, sí, que dice que hasta los canarios, que hasta entonces se casaban con mulatas, y con pardas, empezaron a hacerse más puros, ¿por qué? porque la presión de los demás, yo conozco el caso, por ejemplo, de, publiqué en su momento, un caso, de uno de Santiago del Teide, Pedro González de Fuentes, curiosamente, pariente del famoso González de Fuentes, que fue, uno de los personajes de la independencia, eh, gobernador de, de la zona de Varinas, y eso, pues, este hombre, eh, quería casarse con una persona, que estaba discutiéndose si era blanca o no, porque resulta que, en las partidas de bautismo, todo dependía de la interpretación de los curas, en una sociedad absolutamente mestizada, de definir quién es, claro, quién es negro retinto, y indio, eh, y blanco totalmente germánico, no hay discusión, pero, eh, en todo lo demás, es complejo hablar de eso, entonces, en el proceso ese, un primo, de, de, de este señor que quería casarse, dijo que eso atentaba contra, que se casara con una mulata, y claro, la discusión era, eh, entonces dice el, el abogado de ella, y no, pues si usted es más, tiene la T más oscura que ella, pero claro, en la discusión era que en el libro matrimonio de los padres, la habían puesto como pardo, y en el libro, sin embargo, bautismo estaba como blanca, entonces, era una, claro, es una contradicción, porque, pero todos sabemos las leyes de Mendel, y, y los cambios que se dan con eso, entonces, lo que realmente, supuso la, la, la pragmática fue una aceleración de las tensiones sociales, y eso explica después las graves tensiones sociales que se van a dar, a partir de 1810, ¿no? O sea, la lucha, por ejemplo, de las gracias al sacar, como los, los pardos quieren blanquearse, y los aristócratas de Caracas se oponen totalmente a eso, todo eso está larvándose ahí, porque uno de los datos más interesantes, de, también de Colombia, y de Venezuela, y, y, y del norte de México, y de la región central, no tanto del sur, es que, la población, la población mestiza juega, es cada vez mayoritaria, y eso está, y, y además progresa, eso se ve también en Santo Domingo, Santo Domingo, se crean confradías, de, de, de mulatos, eh, donde se dice que los jefes tienen que ser mulatos, eh, la ermita del Carmen, que todavía se conserva ahí, en el viejo Santo Domingo colonial, eh, todo eso, que, eh, está hablando de unas sociedades que se cambian en esta época, enormemente, las reformas, permiten, por ejemplo, en el caso de Venezuela, el desarrollo del, del tabaco en Aragua, hay pueblos que crecen extraordinariamente como Santa Cruz de Aragua, o como Turmero, o, o con el Cañil, como el caso de Maracay, que es espectacular el crecimiento que tiene Maracay, y, y lo mismo con el café, la región andina, la región andina, los altos de Caracas, eh, zonas de oriente, como Guaripa, todo eso está modificando la sociedad, la esclavitud deja de ser una parte importante de la economía y de la sociedad, y, eh, eso cambia completamente, los pardos pasan a ser el grupo mayoritario de la sociedad, el 45%, los blancos crecen extraordinariamente, eh, llegan a ser casi el 30% de la población, todo eso, eh, y la, y la esclavitud se reduce, eso lo dice hasta Junco, Junco dice claramente no, si cada vez hay menos esclavos, porque no interesa, el trabajo libre es mucho más rentable que la esclavitud, y con los nuevos cultivos, con el añil, con el tacuaco, con el, en el café se necesitaba mano de hora libre, entonces todo eso está creando contradicciones, hay un libro interesante que fue una tesis doctoral en la Universidad de Oxford, que fue publicado por la Fundación MAFRE, que yo utilicé en ese libro, en ese, en este libro, que se llama La Familia en la Provincia de Venezuela, este hombre, Almesiga, creo que se llama, hizo un, un, eh, un estudio de las matrículas, toda, la iglesia obligaba cada año a confesar y comulgar por lo menos una vez, y había que firmarlo, entonces se hacían unos padrones en los cuales, eh, se estudiaban las estructuras de las familias, el libro de Almesiga lleva a decir cosas muy interesantes, eh, en esta época, eh, que, 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 por ejemplo, los sitios son las, de todas las poblaciones americanas, son los que tienen menos porcentaje de ilegitimidad, y donde, y todo el mundo se casa, por eso es esencial el tema del compadranco con las comunidades indígenas, las cofradías y los compadrancos, es el vínculo a religiosidad más fuerte, y eso explica que, por ejemplo, donde los jesuitas desaparecen desde 1767 con la expulsión, o donde, o, o, prácticamente desaparecen los frailes del mundo rural con la, eh, con la, con la independencia, sin embargo, se mantiene la religiosidad muy fuerte en esos pueblos, pueblos incluso del norte de México, que eran pueblos prácticamente, eh, como los yaquis, por ejemplo, que eran pueblos nómadas, pero que se, los jesuitas los convirtieron en pueblos de misión, lo mismo que pasó en los guaraníes, en el oriente de Boliviano, en Iquitos, en, en la zona de Mainas, en Ecuador, en Paraguay, todo eso, eh, los indios tienen una, son monogámicos, apenas tienen tasas de ilegitimidad, y el matrimonio fue para ellos, igual que el bautismo, un sacramento perfectamente, obligado, no obligado por obligación, sino porque, que son crear los vínculos de compadrajo, etcétera, mientras que la confesión para ellos fue un fracaso, porque para los indígenas no entendían, que el pecado era una cosa individual, sino colectiva, eh, y por eso la vinculación que existe con la tierra, con las vírgenes, con lo, con la, con el papel de las vírgenes, la religiosidad, que está interesante, es curioso que, por ejemplo, la Candelaria, que en el, para los canarios era la patrona, y en todos los pueblos del Caribe, pues, vemos iglesia de la Candelaria, sin embargo, la Candelaria en el mundo de, de Cusco, en el mundo indígena del Perú, y de Bolivia, es, 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 es la Virgen de los indígenas, Copacabana, la patrona de Bolivia, es una, es una, una candeltría, tú ves, en la, en la, en el caucus de, de, de Cusco, sale la Virgen de la Candelaria, como la Virgen de los indios, ¿por qué? porque fusionaba, la luz, que es inti, la, la religiosidad, digamos, de, y la madre tierra, la Pachamama, el sol y la tierra, en la Candela, entonces, todos esos factores son importantes, y por eso estudiamos las fiestas, hay capítulos interesantes de las fiestas, cómo se van transformando, las fiestas en el mundo del Caribe, que tienen un mestizaje muy interesante, todo eso lo estudiamos, entonces, en el caso que hemos señalado, de la tesis de Almésica, los indios, prácticamente, el matrimonio, es una institución muy arriesgada, eh, y, eh, los esclavos, tienen el mismo grado de intimidad que los blancos, es una cosa que demuestra claramente, que la esclavitud no tiene nada que ver con la esclavitud, que se va a desarrollar, en Cuba, con la trata masiva, con, con, con una desproporción enorme de sexos, entre los varones, y la, porque, con la trata masiva de 1789, lo que entran son varones, entonces, eso crea una vida en los barracones completamente distinta, por eso, la tasa de, pese a la cantidad enorme de esclavos que entraron en Cuba, en ese periodo, la población crece relativamente, los esclavos nunca superaron el 45% de la población, a pesar de ese enorme crecimiento, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que demuestra este libro es que la esclavitud, ese estudio de las matrículas de los padrones, eh, la esclavitud no creó una tasa de legitimidad mayores, que la de los blancos, eh, y, 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 y muchísimos, y muchísimos esclavos se casaban, el matrimonio fue una institución fundamental, porque además, eh, a diferencia de lo que era el modelo, el modelo, qué bueno que dice esto, porque inclusive si un esclavo se enamoraba de otra esclava que pertenecía a otro amo, se tenía que dar permiso para que se pudieran casar y vender uno, a un amo o al otro. Era obligatorio, en, en los juicios, yo he estudiado los juicios que se ven en la, en la, en la, en la, en la archivo, en la audiencia, antigua audiencia, antigua capitanía general, que se conservó en la Academia de Historia en Caracas, y, y la cuestión de la costumbre es fundamental, y la costumbre es que si una persona libre quiere casarse, y eso lo vemos también en Canarias, si una persona libre quiere casarse con una persona, y se casa con una persona esclava, si ella le paga la cantidad que está establecida, le tienen que dar obligatoriamente el amo a la libertad, y eso favorece enormemente el mestizaje, frente a los cuentos, la esclavitud no crea mestizaje, el mestizaje crea la sociedad, la, la, la tasa elevadísima de manumisión que hay, más de un 30% de los esclavos son libres, eso cambia, esa es la diferencia, por ejemplo, del modelo norteamericano, el modelo norteamericano es un modelo de reproducción, donde el matrimonio no existe, y, eh, es imposible, eh, obtener prácticamente la libertad, la, los códigos son tan severos que nos, sin embargo, y, y eso pasa también en Brasil, que era un país católico, donde la tasa de legitimidad es el 90%, eh, y apenas hay matrimonio, eh, eso es una de las cosas interesantes, e incluso la, los, los jesuitas, por ejemplo, que tenía, eh, que tenían, eh, haciendas de esclavos, en, en Cuba, en Venezuela, en Perú, etcétera, tenían una exacta, eh, todos se casaban, y eran tanto, y los mismos hombres que mujeres, una proporción similar entre hombres y mujeres, porque lo que les interesaba, hasta que viene la trata masiva, y que es el cambio radical de 1789, lo que interesaba era la reproducción, calzarlo y reproducirlo, y por eso los esclavos tienen la misma tasa de legitimidad que los blancos, y curiosamente el grupo que tenía mayor tasa de legitimidad, eran las personas libres, llamadas de color, o sea, los pardos, porque como vivían de un sitio a otro, y eran mucho más nómadas, lógicamente ahí se dio el porcentaje más alto, frente a los tópicos, o sea, ese cuento de que los esclavos, que, que, que el, digamos que, de la unión de violación, no quiere decir que no hubiera violaciones, pero la, la esclavitud no se desarrolla, la esclavitud no creó, por la, por la, digamos, por la explotación del amo, del mayordomo, y tener hijos naturales, el mestizaje, no, eso es un cuento, las sociedades más mestizas, es donde la esclavitud fue menos importante, en Santiago de Cuba, que era la, es la, era la región, y sigue siendo la región más mulata de la isla de Cuba, en la esclavitud no hubo un papel más que anecdótico, en Santo Domingo fue absolutamente anecdótico, la sociedad más, más mulata de Hispanoamérica, sin duda alguna dominicana, y ahí lo que se dio fue un mestizaje, pero no derivado de la esclavitud, sino de la población libre, de la enorme cantidad de libertos que se mezclaron con los blancos, que tuvieron relaciones, etcétera, por eso eso es una mitología, el cuento de que, de que el mulato nace de la unión forzada, entre el dueño blanco, que se aprovecha y explota a la negra, eso es un cuento, eso no crea esclavitud, no crea, no crea, y en más, y si nosotros comparamos con las sociedades, por ejemplo, del sur de los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos no existe el mestizaje, porque además una persona que tenga un mínimo de, de sangre negra se considera negro y se acabó, y los otros germánicos, o sea, no existe la categoría del mulato, y en sociedad de castas, digamos que es de la América Española, no tiene nada absolutamente que ver con lo que, con las sociedades del Caribe inglés, y de los Estados Unidos, de las colonias inglesas de América del Norte, todo eso se puede ver en esta época, una época de ebullición, de grandes cambios sociales, que son distintos en Cuba, por ejemplo, en Venezuela, etcétera, todo eso hay que, y eso crea impacto en la vida cotidiana de la población, claro. Retomando el tema de la real pragmática de 1776, don Manuel, que muchos historiadores dicen que es una ley que prohibía el matrimonio interrasal, algo que es totalmente falso, esta fue aplicada en las provincias de Ultramar en 1778, y el problema, como usted bien dice, vino cuando algunos criollas empezaron a usar esta pragmática, para demostrar desigualdad racial, pretendiendo, del pretendido matrimonio, algo que no buscaba la ley, sino la igualdad social, inclusive el Consejo de India, tuvo que dictaminar luego lo siguiente, con su permiso lo cito, no se entiende a dicha pragmática con los mulatos, negros, coyotes, individuos de castas y razas semejantes, tenidos y reputados públicamente por tales, el feeling de la cita es totalmente, digamos, claro en esto del Consejo de India, de que no se podía aplicar por desigualdad racial, y este agregado fue muy importante, pues terminaba don Manuel con el abuso de los criollos, ya que el matrimonio era una forma de ascender socialmente, ¿no? Hay que tener en cuenta que la pragmática no prohíbe los matrimonios, lo que hace es dos cambios muy importantes y significativos, con respecto a las épocas anteriores, en las épocas anteriores, quien decidía los casamientos era la iglesia, y estaban las famosas palabras de soltería, cuando tú querías una mujer, le han prometido una palabra de casamiento, el juez fallaba sistemáticamente, el juez eclesiástico, el vicario del partido, fallaba sistemáticamente a favor de la mujer, y era la iglesia quien tenía única potestad sobre la única jurisdicción sobre los matrimonios, lo que crea la pragmática es, en primer lugar, quien decide esos choques sociales no es el cura, no es el vicario, sino es el juez civil, eso es una diferencia importante, y en segundo lugar, en los menores de edad, que son hasta los 26, 27 años, porque la minoría de edad no es la minoría actual, como de suponer, si una persona iba a casarse socialmente distinta, el padre, por eso se llama la autocracia paterna, podía recurrir ante el juez civil, diciendo que era un matrimonio desigual, pero es que eso se aplicaba en España, por ejemplo, voy a citar un caso muy significativo, Stalinao Elú, uno de los grandes ilustrados canarios, director de los Reales Estudios de San Isidro, era un aristócrata de la Oroca, ese señor, que después fue incluso consejero de Monaparte, y murió en Burdeo, él se casó con la condesa de Montijo, pero para casarse con la condesa de Montijo, que era grande de España, la pragmática de 1776, decía que primero, tenía que autorizar al rey, punto, los matrimonios de personas de las grandes de España, con personas de la pequeña nobleza, tenía que autorizar al rey, segundo lugar, el matrimonio tenía que ser secreto, y en tercer lugar, los hijos de ese matrimonio no podían heredar de la madre, y ellos se casaron, y se casaron, pero con esas condiciones, por tanto, la pragmática, lo que intentaba, era evitar las tensiones sociales, entre las personas, de distintos grupos sociales, pero eso a la larga fue nefasta, aquí en Canarias, aumentó la tasa de ilegitimidad tremendamente, porque hasta entonces, las mujeres solteras, el juez eclesiástico obligaba a los varones a casarse con ella, sobre todo si quedaban embarazadas, si se demostraba que habían sido novios, etcétera, eso ahora cambia completamente, y eso va a favorecer, esta nueva política va a favorecer la ilegitimidad, que los novios no quieran casarse, porque sus padres se oponen, etcétera, el caso que hemos hablado, además hemos tenido un programa sobre Diego Correa, Diego Correa, que era un mulato, y era hijo de un artesano, de uno de los grandes orfebres canarios, él quería casarse con una persona de la burguesía, de origen genové, y ella quería también, ella estaba locamente enamorada de él, el hermano se opuso, pero al final se tuvo que casar, porque ella era mayor que Correa, era mayor de edad, no podía prohibirlo, pero se opusieron, porque consideraba, que Diego Correa, para él era una persona inferior, de clase inferior, y ellos eran aristócratas, porque eran comerciantes, no tiene nada que ver la reservidad, en este caso es el nivel económico, social que tenían, sí, claro, es que fundamentalmente es eso, pero el problema no es, o sea, lo que sí va a ser la pragmática de 1803, que es la que sí se aplica solamente en Cuba, es ya prohibir los matrimonios interraciales, ahí ya, y es el Estado quien decide eso, pero la pragmática de 1776, lo que va a crear las tensiones sociales, porque depositan en los padres, y en los hermanos, el poder de decisión sobre los matrimonios, y sobre el amor entre las personas, y lo depositan, y quien decide esa dictamen, no es el vicario como era hasta entonces, sino el Estado, el alcalde mayor, incluso, hubo, yo tengo documentos, de que se llegó hasta el consejo de India, matrimonio, en una zona de San Sebastián de los Reyes, esa es la localidad antigua de los Valles de Aragua, un señor, se opuso al casamiento de su hija, de su hija, con uno que era regidor, que era de origen canario, regidor de San Sebastián de los Reyes, pues, terminó el juicio, imagínense el costo disparatado, era eso, recurrir primero, a la audiencia de Santo, primero a la Capitanía General, después a la audiencia de Santo Domingo, y después al Consejo de India, pues, se determinó el Consejo de India, el Consejo de India, dijo, que el matrimonio era legal, porque no había desigualdad, a pesar de la oposición de su padre, a que este hombre se casara, por eso digo, que eso es lo que, las tensiones que crea esto, y que llega a que la institución civil, es la que asuma, es el cambio importante, el matrimonio ya deja de ser, un sacramento de la iglesia, y empiezan a decidir, sobre el futuro de la, sobre el futuro de los matrimonios, las autoridades civiles, ese es el cambio importante que se da, y es el, y es el, quien, pero, pero no porque se prohíban los matrimonios, sino porque los padres, o los hermanos, no quieren que sus hijos, se casen con personas, que ellos consideran, que es, de clases inferiores. Continuando con este tema, de los matrimonios, don Manuel, hay un punto importante, que usted, trae a colación, en el libro, que es el noviazgo, el acceso al matrimonio, y la dote, y uno de la selección, de los textos, habla de la importancia, de la dote, háblenos un poco de ello. Bien, la dote está en función, de la posesión social, de cada persona, ¿no? En las clases bajas, la dote generalmente, pues son los homenajes, para la ropa, etcétera, y todo lo demás, pero, en la medida, que tú tienes, más poder económico, las dotes, son más elevadas, sobre todo, entre la gente, de la élite, en la gente, de la élite, se exigen unas dotes, muy elevadas, las mujeres, eso explica, que dentro de la élite, muy pocas mujeres, se casen, y las llevan directamente, que también se da, en América igual, a los conventos, los conventos femeninos, entonces, porque claro, el mayor lo hereda a todos, el mayor a, los demás, se les da una carrera eclesiástica, o una carrera jurídica, de los varones, a las mujeres, generalmente, se casa una solamente, porque las dotes, son muy elevadas, entonces, la dote, es básicamente, tiene que ver, con la, el origen social, pero, la dote, además, se descuenta, en el momento del testamento, porque cuando una persona, o sea, los padres mueren, lo que han aportado de dote, a las hijas, se le, es como si fuera una herencia, igual que a los, a los varones, los gastos que hacen ido, en la enseñanza, por ejemplo, si, si les da una carrera, universitaria, o un seminario, etcétera, también, ¿no? claro, no en el caso de los frailes, que los frailes, tienen que obligación, de renunciar, a sugerencias paternas, ¿no? Pero, no en el caso de los curas, del cura, del esclero secular, entonces, la, la dote, se va a constituir, como un elemento, eh, social, fundamentalmente, para, dentro de una política, de planificación familiar, claro, la planificación familiar, de los, de, básicamente, las clases dirigentes, porque en las clases bajas, la gente, la mujer, aspira a casarse, porque es un sí, un símbolo de, de estabilidad social, lo que pasa es que muchas veces, pues, eh, eso no va a darse en la realidad, porque la, el marido emigra, se manda a mudar, y no, y, y eso obliga, y es muy difícil, que en las clases bajas, el marido, eh, tenga obligación de, eh, de, de pagar, porque existía lo que se llama separación, que en la época se llamaba divorcio, pero el divorcio, básicamente, en las clases altas, no había problemas, porque, la, las mujeres tenían unas rentas, etcétera, el marido, tenía obligación de subragarle los bienes, una vez que se haya, provocado, provocado la separación, que no es una vuelta a casarse, que no existía, obviamente, no, no había divorcio, en el sentido que hoy lo entendemos, entonces, la, la mujer de las clases bajas, se veían obligadas a, realmente, esa separación, solo se va a, a, a conceder, cuando hay graves riesgos físicos, cuando demuestra la mujer, que el marido, pues, le ha dado palizas, etcétera, y todo lo demás, entonces, pero claro, imagínense ustedes, en una sociedad, en la cual, tú vas al mundo rural, y desaparece, vamos a decir así, y quién controla eso, por eso, la vigamia es tan alta, en el mundo rural, nadie se va a casar, en Caracas, o en La Habana, o en México, pero si van a casarse, solo se da, en el caso de México, las mujeres pobres, e indígenas, que se casaron, en sus pueblos rurales, y claro, como México, inmenso, y viven básicamente, el servicio doméstico, etcétera, es la única, eh, vigamia, que se llama poliandría, porque es de varios varones, ¿no? Porque, realmente, la vigamia, la aplicamos a los varones, y básicamente, la vigamia se da, en los ultramarinos, o sea, los que emigran, y van al mundo, eh, se han casado jóvenes, eh, a veces se han casado, hasta por poderes, porque había muchos casamientos, por poderes, eso, hasta los inmigrantes, recientes, se dio eso, el casamiento, pero Pablo, Pablo Morello, se casó por poderes, recordemos, por poderes, y claro, después, quien te ha visto, no me acuerdo, por eso, es interesante, estudiar, yo que lo he estudiado, en el caso de las inmigrantes, las mujeres, que, se encontraban, que con su marido, no sabían nada, y fueron a buscarlo, yo siempre cuento el caso, de un pueblo, de que se llama precisamente, San Juan de las Galdonas, en la zona de Urán, cerca de Carupano, en el oriente venezolano, que se lleva el nombre, de unas mujeres, porque, eh, resulta que, su marido emigró, desde, era de Wimar, y, de apellido Galdona, y, y emigró, y se pasó, olímpicamente la mujer, pero la mujer tuvo la valentía, de ir, ella con sus hijas, eh, ir en un buque clandestino, hasta Curazado, y Curazado, dirigirse a Cumaná, para ir a dar, con su, con su marido, porque el marido, había pasado olímpicamente, pero encontrado testamento, de otras mujeres, que, que, que incluso, pues, eh, no sabían dónde estaba su marido, porque dice, fueron a India, que saben dónde era India, eh, podía ser La Habana, y no quiere decir, que se quedaran fríos, porque la gente iba moviéndose, en función de, las posibilidades, de buscarse la vida, que había, ¿no? Entonces, pues, yo tengo testamento, de mujeres en Caracas, dice, no, mi marido, sé que fue a La Habana, yo me fui, porque no, había pasado olímpicamente de mí, o sea, que todo eso crea, y por eso había siempre, los, las visitas pastorales, están llenas de, de, las de Martín, pero las anteriores igual, de montones de maridos, que, y que les obligaban a, a irse, porque no habían cumplido, con, no habían dado su existencia a mujeres, y no podían legalmente estar, porque era, tenían que, estar donde estaban sus mujeres, y, pero claro, el problema era primero, muchos de ellos no tenían un duro, el Estado no podía hacerse cargo, la iglesia no podía hacerse cargo, de pagar el pasaje, terminaban la mayoría de ellos fugándose, y era muy raro el marido, que podía, que volvía a regresar, lo que hicieron fue, hacer, por ejemplo, prohibir, un obispo, por ejemplo, en Canarias, Tavira, que prohibió los matrimonios por poderes, pero en la práctica, difícil cumplimiento tenía, prohibir, obligar a los maridos, a pedir permisos, a las mujeres para salir, pero, lo firmaban, y después, quien te he visto, no me acuerdo, quien controla eso, pero, eso se fue, ya no, todas esas sociedades, y, evidentemente, eso favoreció, pues, el mestizaje también, etcétera. Otro punto importante sobre la vida cotidiana en Hispanoamérica, que toca el libro, son las enfermedades, las epidemias, y la muerte, don Manuel, y en la selección del texto, habla del entierro de un pobre, cuéntenos un poco de este tema. El tema, es interesante, por ejemplo, en el caso de Santo Domingo, yo he estudiado, como, hay una serie de creencias africanas, sobre la muerte, entendiendo por africanas, subsaharriana, que es más exacto el término, porque África no es solo, la población negra, aunque, todavía se sigue diciendo ese tópico, de forma absurda, la, la, hay toda una serie de costumbres de la muerte, muy interesantes, hay una zona, que fue un antiguo pueblo de, de negros libertos, que se llama San, San Lorenzo de los Minas, y al lado hay una, hay una zona, que tiene una tradición musical, de cantos de la muerte, entonces, yo estudié, como, en la época de un obispo, que era un obispo canario, Álvarez de Abreu, que fue fuerza obispo de, 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 de, hizo, obispo de Puebla, Los Ángeles, en México, pues hizo una, una pastoral, donde explicaba, ese, sincretismo, en la muerte, de los ritos, de carácter africano, subsahariano, con los ritos, que, digamos, porque, la muerte era considerada, había que luchar contra ella, y había que buscar, igual, por ejemplo, se ve en el caso, de las llamadas, velas de parida, como la mortalidad infantil, era muy elevada, más de 240 niños, de cada mil, morían, en los primeros días, de su vida, entonces, la sociedad buscaba, los velorios, los velorios, una institución de la muerte, muy interesante, velorios de los muertos, pero velorios también, de las paridas, de las mujeres, por eso, se hacían nueve días, lo que simbolizaba, los nueve meses, del embarazo, se hacían velas, y hacían bailes, entonces, la costumbre de los bailes, en las fiestas, en las fiestas mortuorias, que se llaman, los velorios, incluso el velorio del angelito, una costumbre, que está arraigada, en todo el mundo americano, el velorio del niño, recién nacido, pienso ustedes, que la iglesia, aplicaba un toque distinto, era casi sordo, el toque de un muerto, porque era tan común, el angelito, el niño, que, como decían, que no llegaba a ser un judío, por eso había que casar, había que bautizarlo rápidamente, porque si no, se hacía moro o judío, e iba al limbo, aunque la iglesia ya suprimió el limbo, en aquella época, existía el limbo, para los niños, que no se bautizaban, todo eso creó, toda una serie de fiestas de la muerte, que son muy interesantes, que además, los indígenas, por ejemplo, que tenían un compadrajo de muerte, en los entierros, para ayudarse entre sí, entonces, la iglesia, obviamente, la iglesia tenía varios sacramentos, para la muerte, entre ellos, la estremonción, pero, pero, sin embargo, en las sociedades indígenas, las cofradías, y tampoco en las sociedades indígenas, también las cofradías, incluso, por ejemplo, los isleños tenían la cofradía, de la candelaria, etcétera, como, para rituales mortorios, para ayudarse los vivos y los muertos, que eso tiene que ver con las ánimas del purgatorio, piensen ustedes que además, por ejemplo, el mundo indígena, por ejemplo, de la zona de Bolivia, que están en el otro hemisferio, los rituales de carnavales, coinciden con los rituales mortorios, con los del 2 de noviembre, todo eso crea todo un mesizaje, y la muerte juega un papel muy importante, y hay que tener en cuenta, que incluso en la población indígena, donde desaparecen los curas ya, en el siglo XIX, pues, son las cofradías, y los compadrajos de muerte, los que siguen manteniendo las tradiciones religiosas, y eso explica, que del sur de México, de Chiapas, de Yucatán, de Guatemala, era profundamente católico, y no porque tuviera clérigos, eso se perdieron, los frayles que llevaron los españoles, con la política esta de los colegios, de llevarlos de las distintas regiones españolas, etcétera, todo eso desapareció, y no volvieron a haber curas, hasta los años 40, que fueron los curas que vienen del País Vasco, y de Navarra, etcétera, al mundo, los jesuitas, que crean esas universidades, tan importantes, como esta que se cargó ahora, la de Centroamérica, que se cargó el Daniel Ortega, y la estatalizó, y la suprimió realmente, fue jugar, pero eso solo es en los años 40 para adelante, durante todo el siglo XIX, y las primeras décadas del siglo XX, apenas hay en el mundo rural, indígena, americano, curas, sin embargo, la religión está enormemente arraigada, incluso hasta los sitios más marginales, del norte de México, los indios, los indios yaquis, todas esas culturas, son profundamente católicas, y los jesuitas se fueron en 1767, en esa zona, pero siguieron siendo, y tienen todos los rituales, de la Semana Santa, de la muerte, etcétera, y eso es un interesantísimo. Bueno, en muchos casos, se fueron los jesuitas, pero vinieron a otras órdenes, como los franciscanos, y los capuchinos, que continuaban la misión. Pero ya no fue, pero esos franciscanos, desaparecen con la independencia. Eso sí, claro. Eso se acabó, pero durante todo el siglo XIX, hay apenas sacerdocio, porque además, los sacerdotes, como los sacerdotes de la élite. Inclusive, hay gobiernos, como el de Guzmán Blanco, que expulsa las órdenes religiosas, de las mismas ciudades. Pero además, date cuenta, que los sacerdotes, de la élite, eran a través de las capellanías, entonces se suprime, y se privatiza, entonces apenas, las élites ya no tienen sacerdotes religiosos. O sea, y hay un vacío enorme, de falta de clero, de falta de clero. Y en el siglo XIX, quienes mantienen la religiosidad, son básicamente, estas estructuras, como las cofaradías, los coparajos, etcétera, que son los que, y se explican ese fenómeno, de la religiosidad, tan interesantísimo, de la religiosidad popular, en Hispanoamérica, con ese enorme mestizaje cultural, que existe, y que explica eso, incluso en los mundos, donde prácticamente, no hay sino indígenas. Para ir cerrando la primera parte del libro, que es la América continental española, durante la época ilustrada, creo que nos falta hablar sobre la difusión de las ideas ilustradas de los libros, la parte de la literatura, la poesía, el teatro, la prosa y la novela, y el arte, como la arquitectura del barroco al neoclásico, la pintura y la escultura. Y curiosamente, don Manuel, hay algunos que dicen, que durante el siglo XVIII, que están las ideas ilustradas, pues hay un decamín, un hundimiento de la cultura en el mundo hispánico, pero es totalmente falso, porque algunos dicen, no, que la edad de oro de las letras españolas en el siglo XVI y XVII, pero no, en el siglo XVIII, continúa la difusión de las ideas ilustradas y el arte, ¿no? Por supuesto, en el arte además, el arte, el neoclásico tiene mucho menos presencia, porque realmente el arte hispanoamericano se transforma del barroco al rococó. Realmente el recargamiento enorme que tú ves esas iglesias, que casi en miedo al vacío, están llenas de retablos. Hay un retablo, el típico retablo que se llama la estípite, ¿no? Que es la falsa columna, que llena tantas iglesias, que eso se desarrolla en México y se extiende hasta Canarias. Canarias está llena de estípides de ese tipo. Entonces, hay toda una especie de gran desarrollo de, por ejemplo, en la orfenería aparece el rococó, la filigrana. Es increíble, por ejemplo, Puebla Los Ángeles, la cantidad de orfebres haciendo auténticas obras. O esa famosa cruz que está, que es del primer orfebre de La Habana, Espellosa, que está en Icódolos Vino, que son 49 kilos de filigrana de cruz. Todo, digamos que, aunque los ilustrados, algún clero ilustrado quiso, pues, favorecer el neoclásico, quiso desarrollar, por ejemplo, las esculturas más rígidas, más neoclásicas, quitar la multitud de vírgenes pequeñas, etcétera, de vírgenes que consideraban ellos que eran de poca categoría, de religiosidad, digamos, como decía, barroca, etcétera. Sin embargo, las creencias populares siguen enormemente arraigadas. Lo que sí penetra en las élites es la ilustración, pero eso viene a través de los libros. Hay un enorme desarrollo de los libros. Por ejemplo, en Venezuela, donde no hay imprenta, hasta prácticamente el siglo XIX, sin embargo, hay un enorme desarrollo de los libros, porque los libros circulan. Y en los testamentos, y en los testamentos de la alta sociedad, hay bibliotecas. No, incluso yo publicé el de un canario, que el cuñado fue catedrático de medicina de la universidad, Manuel Hernández, él se llamaba Miguel Carmona, tenía una biblioteca impresionante. O el caso que yo he analizado de Simón Bergaño, Simón Bergaño tenía todos los clásicos, tenía en Guatemala, en un sitio que es apartado de todo, porque casi no hay ni comercio directo, etcétera. Tanto es así que cuando él fue desterrado, en 1809 de Guatemala, tardó cinco meses para ir a La Habana, porque en España no había ningún barco. Entonces, en la zona de Honduras, que es donde salía. Entonces, pero él tenía una biblioteca impresionante. Estaba ruso, pero estaba también Jovellano. El discurso de la educación popular, de Pedro Rodríguez, de los ilustrados clásicos de la educación popular, Campo Manes, que también era estudiante como Jovellano, tenía todas esas obras. O sea, y era un sitio tan distante, y una persona de clase baja, porque Bergaño lo que era, era un oficial de la Secretaría, de la Secretaría de la Capitanía General de Guatemala. Eso quiere decir que hubo una enorme difusión de la idea, y se conectaba perfectamente con el México, de hecho colaboraba con el diario del México, y escribía, y se carteaba con, incluso formó la de Arcadia, un famoso grupo de poetas, y de mexicanos. Él formó parte, que digamos que la idea circulaba mucho más de lo que podía pensarse, a pesar de los obstáculos, evidentemente, del transporte. Sí, de hecho, en la selección de textos, habla de ciencia e ilustración, el mercurio volante, ¿no? Sí, el mercurio peruano fue impresionante, pero ahí estaba un milanés, Rossi, que después va a Guatemala, y se relaciona con, se relaciona, y habla de los índios, y estudia sobre los índios, y la cultura indígena, y él es un milanés que aparece ahí, no sé muy bien por qué, y después es un alcalde, y tal, se relaciona con Malaspina, con la famosa expedición de Malaspina, o sea, y es el que más escribe en el mercurio peruano. O sea, que es impresionante el, 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 a pesar de las dificultades, el desarrollo y la ilustración, y eso que la universidad fue muy resistente, porque la universidad, la mayoría de las universidades, una vez suprimidos los jesuitas, que también hicieron un movimiento muy importante, la universidad, lo que pasa es que con la decisión de la corona, de suprimir en 1767 la compañía de Jesús, las universidades que van a ver, son básicamente dominicanas, la vida, y los dominicos tenían un planteamiento escolástico, porque la teoría, igual que se resistían a aceptar a la inmaculada concepción, porque su funda, su gran ideólogo, santo Tomás de Aquino, estaba en contra de la inmaculada concepción de la Virgen, que no tiene nada que ver con que era inmaculada Virgen, sino porque si era inmaculado su nacimiento, que mucha gente cree que, y eso es una de las grandes, pero los franciscanos fueron la única orden que estaba controlada directamente de Felipe II con la corona, y por eso la concepción se convirtió en la patrona de América, y cuando Carlos III expulsó a los jesuitas, los reemplazó con los franciscanos, pero la inmaculada concepción es totalmente importante para Carlos III, y la iconografía borbónica en el siglo XVIII. De hecho, pero la iglesia no lo acepta como doma hasta 1880, un siglo después, y eso, pero claro, los dominicos tenían la escolástica, y eso, la escolástica es la antídice del experimentalismo, pero aún en esas universidades empezaron a introducirse por clérigos seculares, y por laicos, ideas ilustradas, y eso se puede ver, por ejemplo, en la Universidad de Bogotá, ahí está nada más y nada menos, que tiene una enorme oposición, este Celestino Mutis, el gaditano Celestino Mutis, que introduce el método copernicano, que tiene choques tremendos con los clérigos, con los dominicos, que están en contra del método copernicano, pero también pasa con Marrero, que introduce la filosofía, la física experimental en la Universidad de Caracas, que también es una universidad dominica, y en La Habana, tres cuartos de los mismos, incluso hasta en Santo Domingo, que hay una universidad dominica, o sea, que en ese sentido, hubo una innovación, aunque la universidad se resistió, y el caso de México es paradigmático, sin embargo, las academias desarrollaron, el Tribunal de Mineralogía, creó toda una serie de estudios, de desarrollo mineralógico, muy importante, ahí está el UIAR, y todas sus investigaciones, etcétera, hasta tal punto, que hay toda una polémica hoy, sobre si Humboldt, lo que hizo fue copiar a esta gente, hay un profesor, de la Universidad de Houston, este, de origen mexicano, Esquerra, creo que se llama, Jorge Esquerra Cañizares, o Cañizares Esquerra, que está cuestionando, sobre el Humboldt, y hay todo un debate, sobre si realmente Humboldt, lo que fue, aprovechó los saberes, de toda esta gente, que estaba desarrollando, en su famoso libro, precisamente, sobre Nueva España, ensayo político de Nueva España, que hizo, Empleo Reinado, de Carlos IV, que fue el único libro, que publicó, con anterioridad, a la independencia, y, precisamente, porque había, un gran desarrollo científico, y está, Alzate, toda esa serie de gente, en México, etcétera, que estaba promoviéndola, al margen de la universidad, la, 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 incluso, en el caso de Cuba, el seminario, de San Carlos, fue un gran centro, donde se ocupó, a Félix Varela, donde se desarrolló, los estudios de economía política, se hizo, en el propio seminario, eclesiástico, de economía política, los estudios de la constitución, el propio Félix Varela, fue profesor de elecciones, de constitución de Cádiz, etcétera, por lo tanto, hubo, la ilustración, trajo nuevas ideas, y, y batalló por desarrollar el experimentalismo, la ciencia, etcétera, unos niveles mucho más, más importantes de lo que se crea, las expediciones científicas, fueron muy importantes, ya las fueron desde la época, de Fernando VI, pero, en la época de Carlos III, y Carlos IV, tuvieron un desarrollo, extraordinario, en contacto con los franceses, con los prisionarios franceses, etcétera, las teorías de la Godesia, con Juan, Ulloa, etcétera, no todo ese tipo, y en el caso igual de México. Sí, no, inclusive vemos observatorios astronómicos, como usted dice, con Celestino Muti, en la ciudad de Bogotá, pero bueno, vamos a hablar de la segunda parte del libro, que trata sobre las Antillas Españolas, 1763-1898, y en ella habla sobre la evolución cultural, la enseñanza, movimientos artísticos y literarios, está el problema de la enseñanza, ahí toca la instrucción primaria, enseñanza secundaria, algunas características de la docencia superior, la realidad pedagógica y cultural en Puerto Rico, también de la grandeza y miseria del arte, el colonial o provincial, como lo queramos llamar, la arquitectura, escultura, pintura y grabados, sobre la música cubana, y también de movimientos literarios, que ahí señala la prensa, romanticismo y realismo, costumbrismo, criollismo, sivoneillismo, y el teatro, háblenos un poco de esta evolución cultural, en las Antillas Españolas. Bien, en las Antillas Españolas, claro, hay que diferenciar entre, por ejemplo, obviamente Cuba tiene universidad, pero no Puerto Rico, entonces, lógicamente, la Universidad de La Habana, fue un gran centro de las ideas, y ahí se ve el choque, claramente entre los dominicos, y los que creen, quieren que sea una universidad laica, siglo XIX va a ser una universidad laica, y va a poder, el desarrollo, por ejemplo, de la medicina, el desarrollo de los estudios modernos, incluso la antropología, hay profesores que estudian antropología, etcétera, el costumbrismo, está relacionado, con todo ese movimiento, que en Cuba, trata de recuperar la identidad, y la identidad, curiosamente, viene a lo que no hay, que es el, por eso se dice el sivoneísmo, el indigenismo, buscar las mitologías indígenas, en una sociedad donde no hay indígenas, aunque ahora dicen que hay indígenas, realmente lo que hay, pues algunos rastros de mestizaje, etcétera, sobre todo en la zona oriental, etcétera, pero evidentemente indígenas puros, no existen, no hay indígenas, en el caso de Cuba, ni de Puerto Rico. De hecho, hay un texto, que recomiendan, en la selección de textos, que es, vida y vivienda del Guajiro, que es la zona donde más se concentran. Claro, en el costumbrismo, está ligado al Guajiro, que es el campesino blanco, el cultivador del tabaco, el que abastece, de productos alimenticios, a la, a la, a la sociedad cubana. En el siglo XIX, hay un gran movimiento periodístico, sobre todo en Cuba, mucho menos en Puerto Rico, porque claro, Puerto Rico es más pobre, ¿no? En Cuba, en Puerto Rico, hay desarrollo del café, que es el factor fundamental, ¿no? Que sigue siendo todavía, de los cafés más, de gourmet, vamos a decir, de más categoría, ¿no? Pero, en Cuba, lo que hubo un enorme desarrollo, de la prensa, de la literatura, y eso a pesar de que, con el, curiosamente, con Isabel II, que no con Fernando VII, hubo restricciones serias, a la libertad de expresión, y no se podían publicar cosas, que se podían publicar, en la península, sin embargo, hubo un gran movimiento cultural, ahí está, la revista, el mestre cubana, todo lo que es el grupo ligado a, a, a Saco, que llegó, que claro, le suprimieron, con la Isabel II, le suprimieron, los diputados a cortes, todo ese tipo de cosas. Que por cierto, hablando, hablando de Saco, en la selección de texto, también está una de José Antonio Saco, sobre el mito de la resistencia, física de los esclavos. Sí, porque Saco reivindica, y todo este grupo reivindica, la revista, el centón espitolario, la famosa obra de Domingo del Monte, este señor de origen dominicano, que es uno de los grandes intelectuales de Cuba, que ellos creen una academia, que la corona, que la corona se lo prohíbe, una academia de, pienso que, que ahí se publica en pleno 1850, Esteban Bichardo, que es un dominicano, Santiago de los Caballeros, publica el diccionario de voces cubanas, publica también una geografía de Cuba, publica en los caminos de Cuba, una obra importantísima para estudiar la geografía cubana. Hay todo un movimiento, digamos, incluso de mujeres, el caso de Gertud y Avellaneda, etc. Hay toda una literatura, hay un gran crecimiento de la literatura, pero que se inicia, sobre todo, en los primeros periodos constitucionales gaditanos, donde la prensa juega un papel fundamental. Hay una gran libertad de prensa, a partir del Estatuto de Libertad de Prensa de 1810, y ahí aparecen todos esos grandes, todos esos escritores, los primeros grandes historiadores, la económica, las memorias de la sociedad económica, que son textos importantísimos, que ya aparecen con el papel periódico en 1795. O sea, hay todo un movimiento cultural enorme en Cuba, que también es sinónimo de la riqueza económica que hay, evidentemente, con el desarrollo del tabaco, con el desarrollo del café, con el desarrollo del azúcar, etc. También con la economía de plantación esclavista, no cabe duda, pero hay un movimiento cultural muy importante, de desarrollo científico, y eso explica que haya grandes científicos, eso de Finley, por ejemplo, que es el que descubre uno de los grandes males, que es la fiebre amarilla, el mosquito anófiel, etc. Hay un gran desarrollo científico a lo largo de toda Cuba, en el XIX, aparece en sociedades antropológicas, etc. Por tanto, todo eso es importante, la idea de la ilustración y del liberalismo, y el costumbrismo es una de las grandes, ahí está el famoso, el lugareño, con su costumbrismo, lo que es el Bacardí, Emilio, o la crónica de Santiago, hay todo un movimiento cultural muy importante en la isla de Cuba, que curiosamente reivindica al indígena en una sociedad sin indígenas, y por eso es lo del simoneísmo, hay toda una literatura recuperada, Ratuey, ese dominicano que después se reveló con los españoles, hay toda una, igual que en el siglo, que pasa lo mismo en Santo Domingo, que es el mismo problema, con Enriquillo, el famoso Enriquillo, etc., es indígena, etc., pues toda esa literatura, digamos, de recuperación de los indígenas, una sociedad sin indígenas, que se da en Canarias con el tema de los guanches, o sea, toda una literatura, digamos, de la reivindicación del indígena, se da muy importante, pero también con el costumbrismo, el costumbrismo es sin duda el fenómeno literario más importante que se da en Cuba en el siglo XIX, que es la recuperación de la identidad, claro, los negristas pues dicen, no, es que eso se basa en que la población blanca, los guajiros, etc., y destierran a los negros, etc., pero hay toda una literatura que se basa en la ruralidad como la esencia de la identidad cubana, y en eso está el guajiro, el elemento fundamental. Igual que en el siglo XX ya aparece un Fernando Ortiz, o una Lidia Cabrera, que tratan de estudiar los cultos afrocubanos, la santería, los bailes, el folclore de los negros, en el siglo XIX fundamentalmente es la recuperación de la cubanía, lo que ellos llaman la cubanía, que evidentemente tiene muchos elementos blancos y menos elementos negros. Ya nos quedan nueve minutos, don Manuel, es interesante lo que señala, porque quien habla de este desarrollo, sobre todo de Cuba, es Mikey McKinley en su libro de Caracas antes de la Revolución, porque él cita que ninguna otra provincia, con la posible excepción siempre de La Habana, experimentó tal combinación de crecimiento económico y calma política y social durante las últimas décadas del Imperio Español. Está hablando de la provincia de Caracas, pero siempre pone a excepción a La Habana, como que el desarrollo que experimentó La Habana fue un poco mayor al de Venezuela, pero bueno, ya para yendo, cerrando este podcast, nos quedarían de la segunda parte, la vida cotidiana en las ciudadanas y la vida cotidiana en el campo. Brevemente, don Manuel, háblanos un poco de ella. Sobre el tema, por ejemplo, el teatro La Habana, yo publiqué un libro hace dos años sobre el primer teatro de La Habana, que se hizo precisamente en plena ilustración. La Habana tenía el mayor teatro, el coliseo, el mayor teatro de toda América, con la excepción del Mexicano. Tuvo un enorme, ahí se publicaron, se hicieron todas las obras desde el siglo de oro, pero también todos los ilustrados, incluso hasta Voltaire, obras de Voltaire, se publicaron, incluso los primeros, El Príncipe Jardinero, el primer obra de teatro criolla cubana. Lo que pasa es que la diferencia, que tú decías, entre Venezuela y Cuba, en la Venezuela de antes de 1810, es una Venezuela donde el trabajo libre es el rasgo característico. Sin embargo, la Cuba de 1789 hasta 1860 está marcada por lo que no se pasa en Venezuela, que es el desarrollo de la trata masiva. Entonces, claro, eso condiciona evidentemente el nuevo espacio de sociabilidad que se llama El Barracón, que eso no existía con la anterioridad. El Barracón es donde se meten a todos los negros, en su mayoría, el 90% varones, jóvenes, que no tienen apenas, que no tienen mujeres, vamos a decir así, y crean todo un espacio. Eso dio lugar a esa famosa obra de un antiguo esclavo que hizo Miguel Barnett, sobre el cimarrón, que ahí está presente ese tipo de cosas. Entonces, la sociedad cubana se divide, como decía Ortiz, el contrapunteo del tabaco y del azúcar. Entonces, ese es el cambio que se da en el siglo XIX, pero en la medida de que la esclavitud desaparece, aunque evidentemente estamos hablando ya de 1886, salvo Brasil, fue el único, el último país en aborirse la esclavitud, en el caso cubano, pero Cuba era todavía español, evidentemente. Unos años antes se hizo en Puerto Rico, pero en Cuba se hizo. Entonces, todo eso marca las identidades y la vida cotidiana. También en el caso puertorriqueño está el jíbaro, que es el campesino de la zona de Utuado, del centro y del norte del país, que es blanco, básicamente, frente a la esclavitud. Lo que pasa es que la esclavitud fue mucho menos importante en el caso puertorriqueño que en el caso cubano, pero evidentemente crea, pues, lo que marca, porque, y eso lo prohibieron en Cuba. En Puerto Rico se hizo ya, se combinó el trabajo libre con la esclavitud en la plantación azucarera, y eso era un tabú en Cuba. Y eso, por eso, cuando publica en la sociedad económica, un antiguo dominicano publica un texto sobre que en Puerto Rico los blancos podían cultivar la caña, lo prohíben. Porque hay interés por parte de la corona española de que los cubanos no apoyen la independencia, porque la esclavitud debe ser el sistema por lo menos del 50% de la población. Claro, porque las élites, porque los criollos de las élites así lo quieren. El miedo a Haití, el miedo a Haití, que es la gran obsesión del siglo XIX cubano, que en Cuba se convirtiera la rebelión de los esclavos de Haití, de Santo Domingo francés. Sí, don Manuel, así que bueno, de verdad que ha sido un gustazo charlar con usted el día de hoy sobre este gran libro, ¿no? la América española, la cotidianeidad y vida, ¿no? De las personas de a pie que vivieron en esa época. Ya nos quedan cuatro minutos, don Manuel, las cámaras de Venezuela provincial son todas suyas, y también para decirles dónde pueden adquirir el libro, que creo que está disponible en la Casa del Libro, en España. Bueno, creo que la versión digital la pueden conseguir en cualquier sitio, porque tiene doble versión, la versión digital y la versión física, ¿no? El libro físico es un libro que ya se ha hecho varias ediciones, pero desde el año 2000 fue publicado un estudio por el profesor Manuel de Paz y por mí, ¿no? Es un libro conjunto de los dos. Yo hablé más lógicamente de la parte continental y él más la parte insular caribeña, pero es un libro conjunto de los dos y nada, te agradecemos, te agradezco yo por lo plural, sino yo el que me haya posibilitado hablar sobre este libro, ¿no? Y sobre lo que fue una época muy importante de la historia, ¿no? Como es la época del último tercio del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, que en el caso de la América Española, pues Cuba y Puerto Rico siguieron siendo españolas hasta 1898, dentro del esquema de ese libro. Sí, don Manuel, bueno, muchísimas gracias a usted como siempre por compartir sus luces con nosotros en Venezuela Provincial, sabe que siempre tiene las puertas abiertas para hablar de su trabajo, ¿no? como catedrático de historia de América. Así que, bueno, también aprovechamos a nuestros seguidores de recordarles que si les gustó este video, darle un me gusta y compartirlo para así llegar a más público. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la compañita para estar informados de todo el material que subimos. si quieren ser patrocinantes o mecenas de nuestro proyecto de divulgación histórica pueden ser a través del Patreon de Venezuela Provincial con tan solo un euro de Manuel lo que puede costar una lata de refresco en un supermercado y ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son Gabriela Rieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomé Lizán, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curbelo, Mario Pérez y la miembro de nuestro canal de YouTube África del Valle que también convirtiéndose miembros de nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial también nos apoyan en esta labor de divulgación histórica. Nuestros artículos siempre los estamos publicando en nuestras redes sociales como lo estamos en Instagram y Facebook como Venezuela Provincial. Así que bueno, don Manuel, le mando un fuerte abrazo hasta la hermosa isla de Tenerife y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta luego entonces. Un abrazo. Hasta luego, chao, adiós.